Hoy estamos acompañando a los paisanitos en una acción lindísima por el día de las infancias, acá en el comedor Copa de Leche Indiecitos. Y bueno, hablando acá con Pato y con Carmen, queremos preguntarles, bueno, principalmente para los paisanitos, ¿por qué eligieron este comedor y qué significa para ustedes? ¿Cómo te va, Noe? Buen día, Carmen. Estamos acá en el comedor Copa de Leche Los Indiecitos. Es un comedor en el cual ya los paisanitos activamente participamos de manera solidaria dando donaciones ya hace años. Para nosotros es muy importante, además de nuestra actividad cotidiana de todos los días, esta parte que es la parte social, la razón social de la empresa, es muy importante poder colaborar con la gente que realmente lo necesita y estar ahí para ellos. Bueno, Carmen, contanos un poco sobre el comedor, ¿hace cuándo que empezaron? Hace cinco años y unos tres meses. En junio del 2018 empezamos. Cuando empezamos no cocinábamos, como era merienda. Después, con la venta de plástico, eran dos veces de almuerzo y se contactaron los paisanitos Gladys con José. Bueno, me dijeron, ¿qué te parece si sumamos tres días más? O sea, todos los días de la semana. Y le dije que sí. Y desde ese entonces que nos colaboran. En plena pandemia, ellos nos donaban 250, 300 kilos de carne por semana. Eran 950 personas que venían a comer en plena pandemia. Todo lo que fue el transcurso de la pandemia siempre estuvieron ahí. Bueno, Carmen, contanos, hoy en día, ¿cuántos chicos son? Y sabemos que además también hay adultos y adolescentes. ¿Cuántas personas conforman? En total, con adultos y adolescentes son 170 más o menos, contando que varían unos bien en un día al otro, pero así 170 entre grandes y chicos. Que a los grandes ellos llevan los tuppers porque no es solamente de acá cerquita. Los que viven cerca vienen caminando solos. Entonces, los papás vienen a retirar los tuppers de otro lado. Bueno, Carmen, algo importante también es cómo donamos, cómo nos comunicamos con el comedor. Mi número de celular es 3816-585-329. Estamos desde las 7 y 20 de la mañana, de lunes a viernes, acá en el comedor. Hoy es un día especial, celebrando el Día de las Infancias. Bueno, porque me llamó Patricio y me dijo si quería que lo celebremos hoy con un almuerzo. Estamos de 7 y 20 a 15, 15 y 30 y de 17 y 30 a 19 por la merienda. Pueden donar en las cuentas del Banco de Alimentos. Ahí se deposita dinero con el cual nosotros después retiramos mercadería. O pueden llegarse acá al comedor y dejar las donaciones acá. Vendemos ropa. No está tan difícil la situación que las donaciones cayeron bastante. Entonces, vendemos ropa. O sea, con la ropa que nos donan, seleccionamos para los chicos y lo demás vendemos. Y así subsistimos. Muchas gracias, Carmen. Felicitamos a los paisanitos también por esta acción importantísima, Patricio. No, bueno, muchas gracias. Eso es algo que, por supuesto, nos llena a nosotros en el alma. Renovamos el compromiso solidario y la obligación que tenemos, por supuesto, de ayudar a la gente, que claramente es necesario. Por supuesto que agradecemos a todos ya de antemano lo que se puedan sumar a todo esto. Así es. Invitamos a todos a que se animen a donar acá al comedor Copa de Leche de Indiecitos. Estamos en Avenida Perón, Isavedra Lamas. Gracias, Carmen. Con ustedes. Bueno, hermosa iniciativa de los chicos y chicas de los paisanitos.